Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, este martes 7 de agosto es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La Fiscalía de Jalisco busca a los inquilinos de la casa de la Colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara, en donde fueron localizados 10 cadáveres enterrados. Vecinos de la zona demandan seguridad y se quejan de la falta de vigilancia. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado en el interior de un Starbucks, ubicado en Plaza Cordilleras, en Zapopan. El crimen ocurrió la tarde de este lunes en el establecimiento ubicado en el Centro Comercial de Avenida Cloutier y Avenida Patria. Ejidatarios de El Zapote levantaron nuevamente las plumas del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara tras haber marchado por la carretera a Chapala y permitir el paso de vehículos de manera gratuita. El arranque de las obras de reencarpetamiento en la Avenida Ávila Camacho, desde la Avenida Patria hasta Américas, ha generado estrangulamiento vial en la zona. En este proyecto se invierten 80 millones de pesos en la colocación de concreto hidráulico con un grosor de 20 centímetros. También se renovarán banquetas, luminarias y redes hidrosanitarias. Se contempla concluir estos trabajos a finales del mes de noviembre. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.